¿Eso es la UNR? Yo no. ¿Eso es estudiar la UNR? ¿Por qué no me contestas? Yo te estoy pagando la universidad y te estoy haciendo una pregunta y no sos capaz de contestarme. Yo te quería preguntar por qué yo te tengo que pagar la universidad a vos. ¿Eh? Esto se va a terminar, nosotros no vamos a pagar más. En ningún país del mundo un extranjero estudia gratis. Sale una fortuna la universidad por mes. Nosotros no vamos a pagar más. Porque el gobierno no paga, somos nosotros los que pagamos. ¿Qué te importa vos? Callate, callate. No, callate. Como no me ve importar si estoy pagando yo. Y vos también estás pagando. Es la vida de ella. ¿Eh? Es la vida de ella. ¿De quiénes? Es la tuya, la mía. Nosotros estamos pagando. No. Es una fortuna. ¿Qué le importa? ¿Qué le están acá? No me va a importar si en mi bolsillo le va a faltar respeto a alguien. No, no, ella no está faltando respeto a vosotros. Tenés que informarte, tenés que informarte antes de hablar. ¿Sabés? Es muy grave eso, lo que está pasando acá con nosotros. No, la cantidad de estudiantes de extranjeros que hay. ¿Por qué te creen que están acá? Oye, un poco, si querás. Si no hay más, no se estudian los extranjeros. Porque no tenemos por qué pagar el estudiante a los extranjeros. Por favor. Andamos a estudiar al país de ella, a ver si te dejan pasar la frontera. Seis de cada chicos argentinos están muriendo de hambre. Esto no te dejan pasar ni de la frontera. Te ponen el 6 de una semana, te tenés que irse y no te están buscando. Y acá salud y educación grandes. Hay que hacer un bloqueo porque el gobierno no hace nada. Si no te gusta, andate tu vida en otro país a ver si te dejan entrar. No está nada, señora. No le está diciendo nada a la chica. ¿Qué va a decir? Si le estoy pagando en universidad, ¿qué va a decir? Está bien callada. Calle se. Desciende al país alguna vez, mire como está. No me va a pagar. ¿Qué ves? ¿Podés bajar el marmito? Por favor. No vamos a pagar más. Te estamos contando firma. No vamos a pagar más. Recibiste pronto porque no te vas a poder recibir. No me contestes. Pero por favor, señora. Por favor. ¿Por favor? ¿Qué va a contestar? Si tiene la cola de las patas, nos gusta más. Sí, vaya a pasar su casa, señora. Por favor. Nosotros no vamos a pagar más. No me falta el respeto a la gente. Ella me está faltando el respeto a la gente. No, porque no le hablo y no le ignora. ¿Está ignorante? No sé, no soy ignorante. Bueno, cállese si no sabe. Cállese, señora. Cállese si no sabe. Cállese. Cállese la boca. Si no sabe, cállese. Bueno, usted cállese. No hable en contra de la Argentina, que bastante mal está. No hable más en contra de la Argentina, ¿ok? La gente cree que viene, te hacen un favor. Viene a robarse un tío. Y seis de cada chicos están falleciendo de inanición acá. ¿Cómo que haces por esos chicos? Y las chicos... ¿Qué haces por esos chicos? Y la gente de acá, el taxista llorando porque puede notar el hijo a la universidad y no se puede notar porque los extranjeros cubrieron el tío. Pero ¿por qué estás defendiendo el indefendible? Yo defiendo a la gente por respeto. Se un poco de eso. Pero ¿qué respeto, por favor? Respeto si nos están robando hasta acá. Respeto si nos están robando. Bueno, horario nocturno, pero como siempre los tenemos acostumbrados, la información está presente siempre en Radio J. La tenemos en línea a Paula Ximena. Ella es colombiana. Gracias por atendernos, Paula. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Fue hoy, es así, en un colectivo de la ciudad de Rosario? Sí, fue hoy a las 4 de la tarde en la línea 112 en el barrio de Zona Oeste. Lo que pasó fue que nosotros nos tomamos el colectivo, iba con una compañera que también es colombiana y se sube al colectivo una mujer de nacionalidad argentina y nos escucha nuestra ratonada y empieza a gritar para todo el colectivo, quejándose con las demás personas y dijo que iba a recoger firmas porque estaba cansada de pagarle el estudio a los extranjeros y nos empezó a insultar con muchas groserías y la gente que iba en el colectivo nos defendía e incluso el chofer, pero ella estaba muy enojada. Bueno, su enojo un poco es difícil de entender, ¿no? Decía algo así como que debería cerrarse la frontera a los extranjeros. Sí, incluso ahí en el video no se logra apreciar bien, pero tengo un audio donde comenzó la conversación que empezó gritando y empezó deseándonos la muerte, que el día que tengamos hijos ojalá se nos mueran y groserías que no creo poder decir por acá, pero pues eran insultos bastante fuertes. También nos decía que ojalá no nos recibamos porque iban a recoger firmas para sacar a los extranjeros de acá de Argentina. Paula, ¿de dónde sos oriunda puntualmente? Contanos. Yo soy de Colombia, de Cúcuta Norte de Santander. Llevo tres años acá en Argentina. ¿Y cómo te están tratando aquí en Argentina en estos tres años? No, muy bien. O sea, los argentinos son personas con un gran corazón y pues hay más buenos que malos. No todas las personas son así. Bueno, queda claro que me imagino que te debes quedar con eso, ¿no? Con el trato bueno. Sí, por esta situación que pasó no cambia igual mi opinión sobre ustedes. Paula, ¿te sorprendió esto que ha pasado? ¿Alguna vez te había tocado un hecho similar? Sí, en un supermercado me pasó lo mismo que respondí inocentemente que era colombiana pensando que me iban a decir algo bueno y no. Pasó lo mismo. ¿Y qué te reclamaban? Por eso, siempre reclaman lo del estudio, que nos están pagando educación, pero incluso nosotros pagamos impuestos también. Bueno, sé que te has puesto, claro, sé que te has puesto mal en todas estas últimas horas porque además tenés a tu familia lejos. Sí, mi familia pues está en Colombia. Y me puse mal porque la señora, o sea, fue muy grosera deseando muchas cosas malas y a los gritos. Entonces, aparte de vergüenza que nos hizo pasar en pleno colectivo, a uno se le quedan también esas cosas malas que ella dice. ¿La gente en sí cómo reaccionaba en el colectivo? ¿Te defendían? No, la gente reaccionó cuando ella ya empezó a los insultos y a desearnos la muerte, a decirnos negras, a decirnos un montón de cosas. Ahí fue donde la gente empezó y le decía cállese señora y el colectivero le dijo cállese o bájese, le dijo. Y ella seguía peleando con nosotras y decía que éramos unas irrespetuosas porque estábamos acá viviendo en Argentina. Hace muy poquito también en Rosario se viralizaron imágenes de una persona que, no sé si lo viste, que entró a un kiosco y empezó a... Ah, el del haitiano. El haitiano, exactamente. Era una persona que estaba trabajando en un kiosco de Haití y una mujer que empezó a tirarle cosas y a increparla, ¿no? Estas cosas no deberían de pasar porque se supone que somos seres humanos y razonables, todo y debemos de ser un poco más empáticos y solidarios con todos. Gracias Paula por contarnos la historia. Te mandamos un saludo y realmente que te quede lo mejor de lo que viviste. Gracias. Gracias, que tenga buena noche. Hasta luego. Paula Jimena es colombiana y vivió una experiencia bastante fea hoy a la tarde en la ciudad de Rosario en un colectivo urbano de allí de la ciudad de Rosario cuando una persona empezó a increparla simplemente por el hecho de ser extranjeras. Increíble que a estas alturas de nuestros tiempos estén teniéndose que soportar este tipo de cosas. Bueno, esto es lo que vivió esta joven con la cual teníamos la posibilidad de hablar en exclusiva con ella y un video que seguramente se va a viralizar en las próximas horas.